Hola amigos, ¿cómo están? Seguimos con los jugadores clásicos. Esta vez tenemos a Diego Armando Maradona. Y comencemos. Vamos a... Con el Colney está su nombre, pero no la ha pedido, aunque sí es algo. Diego! Lo ponemos ahí. Lo ponemos ahí. Lo ponemos ahí. Lo ponemos ahí. Clásico. Esquivo. No, con el balón. Apariencia. Lo más importante. todo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.